¿Por qué la paz? Te dirán, el mundo necesita esto, necesita esto otro, necesita lo de más allá, pero 7.000 millones de personas sobre la faz de la Tierra claman por una sola cosa, una sola, paz. Y la paz no es la ausencia de guerra. Palabras de paz global. Viajo no porque me guste viajar, sino para poder decir, lo que estás buscando está dentro de ti y deberías sentirte en paz. Prem Rawat ha viajado durante 40 años, inspirando a personas de todo el mundo a encontrar la paz interior. Hablo a la gente y les presento a sí mismos. Descubre esa paz que se haya dentro de ti. Estás vivo. Estás vivo. ¿Qué significa esto? ¿Verdaderamente? ¿Cómo es posible que alguien se haga tal pregunta? ¿Qué significado tiene el estar vivo? Para cualquier persona viva, debería ser obvio lo que significa estar vivo. ¿Pero en qué nos centramos? En todo menos en lo que deberíamos centrarnos. Nos interesa todo lo demás. Todo menos lo que realmente debería interesarnos. Hay muchas cosas que me fascinan. Soy una persona bastante curiosa. ¿Pero cómo puedo aprovechar al máximo el día de hoy? Porque está muy claro que el día de hoy es algo que hay que celebrar. Estoy vivo. Eso hay que celebrarlo. Eso hay que entenderlo. Hay que darle la bienvenida. Hay que recibirlo con los brazos abiertos. Eso hay que sentirlo, pero no de un modo teórico. Y este es el punto clave. No estoy hablando de teorías. No me limito a repetir, oh, sí, debería ser feliz todos los días. Bueno, es una idea estupenda, pero ¿cómo? ¿Cómo capturas esto? Esta es tu realidad. No tu pasado. Ni tu futuro. Si no, el momento llamado ahora. Esto ya lo has oído, ¿no? El momento llamado ahora, el momento llamado ahora. Permíteme que te defina el momento llamado ahora. Esto no lo habías escuchado antes. ¿Te das cuenta? Es algo nuevo. Es el mismo mensaje mostrado de distinta manera. No trato de impresionarte. Porque la belleza de este momento llamado ahora es inmensa. Así es. Es real. Real. No es una contemplación. Ni una proyección. No es una definición. No es una idea de alguien. Ni el sueño de alguien. No. Es real. Y lejos de ser algo intimidante. Lejos de ser peligroso. Lejos de ser inquietante. Es de hecho lo más maravilloso. Lo más grandioso. Lo más grandioso. ¿Cuántas cosas de tu pasado te pesan? Te consumen. ¿Cuánto? El pasado. El pasado. El pasado. El pasado. Tu hijo no cumple tus expectativas porque es incontrolable como lo eras tú, entonces es que has hecho algo mal. Mal, mal y esa idea te atormenta, ¿no es verdad? ¿No es así como lo dicen? Te atormenta. ¿Y el futuro? El futuro también te pesa. ¿Cómo vas a mejorar? Mejorar. Más dinero. Mejor. Familia. Ascenso. Mejor salud. Jubilación. Un momento. Esto no tiene gracia. Estas cosas son serias. No deberíamos reírnos. Estas son cosas importantes de la vida. Entonces, ¿por qué te atormentan? Te persiguen. Lo único que no te persigue es el presente. Esto no te persigue. Te trae la vida. Te trae la comprensión. Te aporta consciencia. Te trae conocimiento. Te trae alegría. Te trae vida. Te trae vida. Pero para nosotros, esto es demasiado rápido. Se perdió. Se perdió, se perdió, se perdió, se perdió, se perdió, se perdió, se perdió. Hay un truco para no perdértelo.